Gracias por continuar ahí, aunque lo acaban de ver en la promoción, vuelvo a recordarles que en el carácter 47 de la TDT nos pueden sintonizar a partir de ahora emitiendo para todo Tenerife, Vale, zona metropolitana, norte, sur, todos los rinconcitos, llegamos a todos los rinconcitos, así que nos pueden resintonizar en el canal 47, ahora nos siguen viendo aquí, pero nos pueden ver en los dos, durante un tiempo y después solo en el 47. Bueno, estábamos hablando con el alcalde de Ico de los Vinos, ahora vamos un poquito más acá y vamos a hablar de otro municipio de ese norte, que eso es una preciosidad. Vamos a hablar de La Guancha y también lo haremos con su alcalde, Antonio Hernández. Muy buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Fuerte municipio, municipio bonito, es La Guancha, la verdad, con esas vistas al teide que tiene, que son inmejorables. Bueno. Gracias. De nada. Un municipio de unos 5.500 habitantes aproximadamente. 5.600, ya superamos la barrera a los 5.600. 5.600. Comenzaste en el ayuntamiento en el 2007, en la oposición, en el primer mandato fue minoría y el segundo ya mayoría absoluta. Eso para una persona tiene que sentirse súper reconfortado porque has ido ganando con el paso de los años y luego en el último mandato ya han ganado con mayoría absoluta. ¿Cómo fue esa sensación ya de decir, sí, tenemos el apoyo del pueblo, tenemos mayoría absoluta? Fíjense que me acabo de recordar que llevo ya 16 años. Acabando esta legislatura... Sí, en el 2007 fue el comienzo, ¿no? Sí, sí. Ya son 16 años de servicio al municipio como responsable público. He estado ocho años en la oposición y acabando esta legislatura, ocho años ya de alcalde, en gobierno y de forma paulatina en cada elección he ido aumentando el apoyo de los vecinos. Empecé con 433 en el año 2007 y acabé en el 2019 con 1.500 y pico votos. Es decir, que ha ido incrementándose el apoyo del vecino de La Guancha hacia el Partido Popular y en este caso yo como candidato y la verdad que me siento arropado, me siento querido y me siento apoyado por mi pueblo. Y es una satisfacción personal muy gratificante porque el objetivo cuando uno entra en política no hay mejor objetivo que ser alcalde de un municipio. Es el municipio en el que tú naciste, te has criado, en tu familia, tienes toda tu historia en el municipio y es un municipio en el cual yo quiero terminar el resto de mi vida conviviendo en mi casa y con mis vecinos. Pero una gran satisfacción el hecho de que cada cuatro años haya aumentado el apoyo de los ciudadanos hasta conseguir, esto la verdad que fue maravilloso, el 2019 una mayoría absoluta por primera vez en mi partido que hay que recordar que en el año 2011 no había representación del partido. Con lo cual, muy agradecido y con muchas ganas de entregarme en cuerpo y alma para seguir aportando y contribuyendo a mi municipio. Supongo que muy agradecido, por supuesto a los ciudadanos, muy agradecido el partido, pero el partido también tiene que estar muy agradecido porque en políticas municipales es la persona más bien, sí, las ideologías políticas por supuesto que también, pero una persona que sea un líder de un partido político si el pueblo lo siente cercano y tiene el requisito que tiene que tener un empleado de la administración pública con el ciudadano, el partido a lo mejor se queda un poquito en segundo plano, ¿no cree? En las políticas municipales, en las cercanas, yo no te digo en el gobierno de España o ni siquiera en el autonómico, pero en los ayuntamientos, la persona dice mucho, dice pues yo voto por él aunque sea de otro partido. Sí, ahí un dato en la guancha que es un ejemplo claro a explicar que corrobora lo que estás diciendo y es que la historia política reciente estuvo 24 años gobernando el Partido Socialista con mayorías aplastantes, después pasaron de la noche a la mañana 16 años de coalición canaria y ahora pues van por la segunda legislatura, en este caso gobernando con el Partido Popular. Claramente el vecino de la guancha, además de forma inteligente desde mi punto de vista, a nivel local no se casa con ningún partido, se casa con los líderes y con las personas que la acompañan que también son muy importantes, el equipo que te acompaña para abordar y afrontar todos los problemas que en el día a día nos ocupamos para resolver los problemas del día a día de los vecinos. Es obvio que la gente en la guancha es muy inteligente y que ha ido alternando con partidos de idiosincrasias muy distintas y al final son los que mandan los vecinos y esto no pasa en todos los municipios de Canarias y desde luego es lo que hace que te da más motivación a seguir trabajando y además también es verdad que el ciudadano de la guancha es muy exigente. Creo que es importante también mantener esa exigencia a los políticos que estemos al frente para no dejarnos dormir en el asiento, en el sillón y salir a la calle y trabajar mucho porque, insisto, en las estaciones locales hay mucho trabajo por delante. Y ustedes lo tienen, se acaban ahora estos cuatro años de mandato, han trabajado intensamente, creo que están súper orgullosos con uno de los proyectos estrellas que es la transformación integral del estadio, de las instalaciones. Esa parte los tiene a todo el pueblo, imagino, satisfechos. Sí, es un proyecto que, digamos, en cierto modo fue el que nos lanzó a ganar, aunque no con mayoría absoluta, en el año 2015. Fue nuestro proyecto estrella que fue la transformación integral del estadio Montefrío y que básicamente ya casi estamos a punto de culminar con una inversión municipal de más de un millón de euros, un municipio que tiene apenas 6 millones de euros de presupuesto, pues lo hemos detraído al remanente. Y ya no solo la guancha, nos hemos convertido, nos hemos puesto en la referencia a nivel insular en los estallos de fútbol en la isla de Tenerife. Y eso está haciendo que el nombre de la guancha esté llegando alto en lo que es instalaciones. En estos momentos estamos ya culminando con la sustitución de las luces, que son las luces antiguas por luces LED de bajo consumo, y también la segunda fase de esa transformación, que es la entrega de un gimnasio al club, una tienda, una sala de fisioterapia y una oficina. Y luego también todo eso está acompañado con la sustitución integral de todo el césped. Qué bueno. Vamos, que tiene un cacho de campo espectacular, ¿no? Sí. La verdad que se lo digo a conciencia porque yo, por suerte, el cuerpo y la salud y el tiempo, aunque no mucho, me permite jugar a fútbol y estoy jugando a fútbol aficionado de forma regular con un equipo en mi municipio y disfruto hasta dos partidos y tres a la semana del estadio, ¿no? Qué bueno. Y se puede decir que lo estoy disfrutando a conciencia porque, insisto, ha sido un proyecto que nos ha costado muchísimo trabajo, aparte de mucho dinero al pueblo de la guancha, pero creo que los guancheros estamos muy orgullosos de disponer de ese complejo deportivo, ese estadio de referencia a nivel insular y que está llevando el nombre de la guancha por todo lo alto. Están también trabajando, bueno, en plan de asfaltado, que nosotros tenemos aquí la broma de, bueno, vienen las elecciones, está todo pichado porque vienen las elecciones, está todo asfaltado. Sin embargo, el plan de asfaltado de la guancha, pues se viene trabajando desde hace muchísimo tiempo en eso, ¿no? Sí, desde que comenzamos en el año 2015 hemos ido incorporando asfaltados, sobre todo nos hemos centrado principalmente en carreteras que nunca se habían pavimentado y que estaban en tierra, en pistas agrícolas para garantizar el acceso a los terrenos, de alguna forma incentivar el sector primario en nuestro municipio, que está en decadencia en las últimas décadas, y luego, pues bueno, también hay carreteras urbanas que estaban en muy mal estado y, bueno, este año, el año pasado, sacamos un proyecto de 230.000 euros que nos permitió, pues, asfaltar tramos importantes urbanos que estaban en muy mal estado, la verdad, aparte de varias pistas agrícolas y luego, pues también un tema de pasos elevados para regular la velocidad, de acelerados y, bueno, todo ha sido detraído del remanente municipal, una vez que el Estado nos ha permitido usar el remanente y, bueno, estamos trabajando este año también para continuar con esos proyectos asfaltados desde una cantidad similar de, digamos, de zonas que nos faltan en el municipio. La verdad que ahora está todo el mundo, pues, pidiéndonos que acondicionemos y que asfaltemos, pues, todo el entorno donde estás viviendo. Yo creo que también animados, pues, por un poco la iniciativa que ha tomado la administración de mejorar la accesibilidad y también el aspecto de nuestras calles. Con el tema del remanente también, un montón de autónomos se ven beneficiados ya en su momento. Creo que dieron 2.000 euros a 40 negocios, si no me equivoco. Sí, 49. A 49 negocios. ¿Y ahora viene una segunda línea de ayudas o ya vino? No, ya se han hecho las dos. Somos de los pocos municipios que han sacado dos líneas de ayudas derivadas del COVID. Sacamos 100.000 euros la primera vez y otros 100.000 euros la segunda vez. Fue en el año, quiero recordar, 2020 y 2021, dos líneas de ayudas del remanente para el tejido empresarial de nuestro municipio. Y porque sabíamos que lo necesitaban y estaba en un momento complejo, ¿no? En aquella época de la pandemia, con todas las restricciones, incluso se les cerró los negocios a muchos de nuestros empresarios y lo que hicimos fue hacer un esfuerzo por parte de la administración y sacar dos líneas de ayudas en dos años distintos. Y la verdad que casi en su conjunto se destinaron a los comercios, ¿no? Y feliz por haber contribuido a sobrevivir al negocio local, que en un municipio como el de La Huancha está sufriendo, aparte de la pandemia, también la expansión de grandes superficies que le está generando un daño importante al comercio cercano, ¿no? Aparte de eso, pues hacemos permanentemente campañas como en estos momentos en San Valentín, el Día del Padre, el Día de la Madre, en Navidades. Estamos todo el año a través de la Concejalía, que dirige Mercedes Baez, pues haciendo y junto con la Asociación Agupime, de Pequeños y Medianos Empresarios de La Huancha, pues actividades de dinamización para animar a la gente del pueblo y a la gente de fuera, pues también a consumir el producto local, a consumir de nuestro negocio, además porque le hace falta, ¿no? Creo que tiene La Huancha el mayor porcentaje de parques infantiles por habitante. Tiene 15 parques infantiles. Sí, la verdad que nos sentimos francamente orgullosos de eso, ¿no? Porque además, y seguirán creciendo en algunas zonas, hemos previsto algunos más de los que tenemos. Básicamente tenemos, ya se puede decir que tenemos un parque infantil por cada barrio, hay 7 barrios, 6 barrios, 7 barrios. Hay más de 15 parques infantiles. Aparte también hemos trabajado los parques infantiles en los colegios y digamos que lo hemos adaptado a la normativa y hemos hecho una inversión importante para tener unos parques infantiles de primer nivel en nuestro municipio. Además, en este último año nos hemos centrado en incorporar aparatos inclusivos. Ya tenemos 4 parques infantiles con aparatos inclusivos y entre ellos el parque infantil del vínculo, donde casi en su conjunto todos los aparatos son adaptados para permitir que cualquier niño, niña o incluso persona, independientemente de la discapacidad que tenga, pues pueda también disfrutar de esa zona de esparcimiento como son los parques infantiles. Llevan colores de goma para evitar los golpes en el suelo y la verdad que orgulloso y satisfecho por tener en el municipio tanto parques infantiles, además en unas condiciones óptimas que está permitiendo a las familias quizás también incrementar la natalidad de nuestro municipio más a largo plazo porque hay que recordar que La Guancha es un municipio con una tasa de envejecimiento bastante alta y que creo que es la responsabilidad de la administración animar a la gente, aunque sea con parques infantiles, que hay más otras medidas que hacemos para que vengan niños y puedan disfrutar en nuestro municipio, digamos, de la esencia de esos parques infantiles. Pero sí, la verdad que animo a todo el mundo, sobre todo a los pares y mares, y me consta de mucha gente de otros municipios que están viniendo a La Guancha, porque en cierto se puede definir como el municipio de los parques infantiles. Fabuloso, yo me acuerdo cuando mis hijos eran pequeños que iba buscando dónde estaban los mejores parques y había parques espectaculares y uno iba, aunque quedaran lejos, pues uno como que iba, la verdad que es un atractivo. Este año hemos incorporado tres parques infantiles y bueno, ahora también tenemos previsto otros dos nuevos parques infantiles a lo largo de los próximos meses que va a seguir incrementando el número de parques infantiles que tenemos en el pueblo. Quedan todavía muchas cosas por hacer, insisto, porque hay barrios que ya los parques infantiles, aunque ya en su momento se intervinieron, pues necesitan ya cambiar los aparatos, poner aparatos nuevos como Santa Catalina, como Santo Domingo, como La Somada, incluso la Plaza de la Feria, pero insisto, esto irá progresivamente, somos un municipio pequeño y creo que en materia de parques infantiles estamos a otro nivel. Antes, cuando estabas hablando con el alcalde de Ico de los Vinos, le preguntaba por la playa de San Marcos, no sé si aquí hay una espina clavada con la playa de Santo Domingo, ¿eso cómo está por ahora, Antonio? Pues mira, está paralizado. Parado, qué pena, ¿no? Hay un grave problema en nuestra costa, no solo en La Guancha, en general en todo el norte y en toda la isla de Tenerife, pero muy en particular en la vertiente norte por la orografía, tenemos un problema gravísimo con nuestra orografía y con problemas de desprendimiento, todo derivado de nuestra costa y al final nuestra playa lleva décadas, más de dos décadas prácticamente cerradas, todo porque hay muchos riesgos de desprendimiento y riesgos, en este caso, a que sufran accidentes los vecinos. Y, bueno, está cerrada desde antes de entrar yo como alcalde, que llevo ocho años y el problema de todo que existe es que existe un, digamos, mucha inestabilidad con nuestra costa, nuestra zona de playa de Santo Domingo. y efectivamente tengo una espina clavada porque es algo que me gustaría resolver. Pero no hay dinero para eso, es complicado por la orografía, se gastaría mucho dinero para hacerla segura. Yo en principio no lo veo solo, aunque es probable que pueda ser un problema de dinero, pero el problema inicial es el problema de qué hacer para resolverlo. No se sabe, no tenemos todavía un proyecto, no hay nada que indique que es realmente lo que hay que hacer para que un técnico firme y le diga al alcalde, señor alcalde, usted puede abrir esta playa con seguridad. Claro, claro. Entonces, ese para mí es el principal problema. Claro, claro. El día que eso se haga, que creo que por ahí es por donde tenemos que empezar a caminar, que es empezar la casa por las bases y no por el techo, como se ha hecho hasta ahora. Sí, como buscar soluciones. Creo que lo conveniente es saber qué es lo que hay que hacer y cuánto va a costar. Y a partir de ahí, sentarnos con los vecinos y en su caso, con las administraciones, valorar si realmente podemos disponer de esos recursos para poder arreglar esa playa. Y no es poco dinero. Porque, insisto, es un problema de inestabilidad de nuestra costa y que pone en riesgo a la población. Y en este caso, la gente tiene que saber que el alcalde no cierra porque no quiere que el vecino no disfrute de su costa. El alcalde cierra porque es que hay un riesgo inminente de que le pueda pasar algo a un vecino. Así lo dicen los técnicos. Además, la gente tiene que saber que en el salido ya ha pasado lo que ha pasado en Santiago Alteide con el alcalde de Santiago Alteide y han habido sentencias donde obviamente han condenado, en este caso, tanto al alcalde como a los técnicos municipales por no haber cerrado la playa porque efectivamente existía un riesgo en su costa. Por lo tanto, yo sé que es difícil decírselo a mis vecinos y pedirles paciencia porque no renuncio ni voy a renunciar el tiempo que esté de alcalde a seguir buscando soluciones para poder hacerlo antes posible tener el proyecto y luego buscar las perras para poder resolver el problema. Eso nadie me va a quitar el objetivo de seguir trabajando en esa línea pero que no no tiene soluciones fáciles. De la misma forma que me pasa el mismo problema un problema de esta legislatura y hace poco hubieron con todo el tema de la pandemia, con todo lo que hemos vivido, pues bueno, el año pasado a casi a finales del año pasado ocurrió un desprendimiento de una parte de la ladera de una vía pública que nos ha hecho que cerremos esa carretera y no la hayamos abierto en la zona del Roque y que también es un problema similar aunque en menor tamaño al de la playa Santo Domingo que nos ha hecho pues bueno esperar a tener proyectos a saber cuánto nos va a costar para poder intervenir y poder abrir en condiciones de seguridad pues la carretera del Roque que está generando un trastorno importante. Y está complicado si eso es un trastorno y está complicado de resolver. Yo estoy pendiente a que los profesionales una empresa especializada en este tipo de taludes me invitan un informe y un proyecto para saber qué es lo que hay que hacer y cuánto cuesta. Claro. Para partir de ahí obviamente... Esa es la fase en la que se está ahora esperando por un informe. me han informado que a lo largo de este mes de febrero pues tengo ya ese proyecto sobre la mesa y a partir de ahí obviamente sentarme con las administraciones Cabildo y Gobierno de Granarias para buscar la financiación para intervenir en esa ladera asegurar la ladera estabilizarla y sobre todo no exponer a riesgo a mis vecinos. Es difícil explicar solo a la gente porque es normal es una carretera de mucho tránsito pero está en mi responsabilidad pura y exclusivamente le corresponde al alcalde garantizar la seguridad en las vías públicas a nuestros vecinos. Y en este caso no hay ningún técnico insisto que me diga que esa ladera está en buenas condiciones. Me han asesorado y me han dicho señor alcalde procede el cierre de la calle y esperar a que se haga el proyecto y en cuanto esté ese proyecto pues bueno buscar las perras porque esto va a costar bastante dinero para después contratar la empresa y ejecución de una obra de calado para poder estabilizar esa pues eso lleva tiempo todavía entonces va a llevar mucho tiempo pero claro es que tiene que ser seguro es normal llevamos muchos años una carretera no solo la guancha gente de Ico de los Vinos gente del tanque que viene a la guancha al instituto o viene para la guancha porque le gusta visitar la guancha que se le ha trastornado la trayectoria tardan más tiempo pero al final es una desgracia que nos pasó que pudo haber ocurrido algo mucho más grave porque ocurrió a las 11 de la noche pero podía haber sido a las 8 de la mañana y yo desde luego no quiero exponer a riesgo ni a los vecinos ni a los que visitan nuestro pueblo y esto lleva un tiempo y yo entiendo que la gente esté desesperada porque ya la piedra al siguiente día cayó o el trozo de ladera se retiró ahora no hay piedra pero claro nadie me garantiza que no vuelva a caer en cualquier momento la naturaleza es así es que la naturaleza es así y si la ladera ahora no tienes las piedras en la carretera pero esa piedra se desprendió hay malestar lo entiendo lo comprendo es lógico pero les pido a la gente paciencia y comprensión porque además yo me hago una reflexión y eso se lo lanzo a los vecinos que me escuchan que yo prefiero que el vecino tarde más 5 minutos en ir de su lugar o su casa hacia el pueblo o al punto de partida que se quede en el camino que le pueda pasar un accidente en las vías públicas esa es un poco la reflexión que lanzo que bueno animar a que no que no se desesperen porque tarde o temprano se resolverá vamos a andar a tiempo efectivamente porque los plazos en las habitaciones son los que son y además que esto es un problema complejo pero se resolverá lo único que bueno que puedo pedirle al vecino es que tenga un poco de paciencia porque insisto hasta que no se intervenga en lo que me digan los técnicos yo por responsabilidad no voy a abrir esa carretera porque entre otras cosas no quiero exponer a riesgo a ningún vecino ni a alguna persona que pueda caminar o persona de cualquier otro municipio que venga a visitar el municipio de La Guancha desde hace muchos años siempre en La Guancha el agua ha sido un problema creo que llevan un año tranquilo si la verdad que llevamos ya un año tranquilo entre otras cosas porque se han incorporado dos fontaneros a la plantilla hasta ahora siempre históricamente el municipio de La Guancha ha tenido solo un fontanero de gestión directa lo hacemos aunque hay que decir que el agua en La Guancha más que un problema es una seña de identidad de nuestro pueblo tener en cuenta una seña de identidad del pueblo La Guancha lo digo porque en La Guancha está precisamente la galería de mayor caudal de toda Canaria que es la galería Vergara y que abastece prácticamente a toda la isla de Tenerife y claro el problema precisamente está los caprichos de la naturaleza es decir es la galería con mayor caudal de agua más de 3.000 pipas pero a la vez con una calidad de agua muy mala y el problema que existe en La Guancha es así de caprichoso la naturaleza en que solo tenemos disponibilidad de comprar esa agua no podemos comprar otra agua de cualquier otra región de la isla de mejor calidad que la que es Vergara y el agua de Vergara pues tiene un alto contenido en sales y entre otras cosas lo que digamos por lo que todo el mundo la reconoce es por el contenido en flúor que está en este caso supera los 7 miligramos litros de flúor ese problema se resolvió hace ya décadas cuando se instaló en la Cruz de los Tarifes unas plantas de tratamiento unas plantas desaladoras que se llaman de electrodiabilidad de lisis reversibles que lo que hacen es reducir la cantidad de sales reducir la conductividad y por lo tanto también reducir la cantidad de flúoruro hasta conseguir que el flúoruro baje de 1,5 miligramos litros que es el límite legal que establece el reglamento de agua potable en nuestro país y eso es lo que llevamos pues ya décadas funcionando cada cierto tiempo pues problemas de consumo problemas de agarría en la red pues digamos que los depósitos se bajan porque no hay agua a pesar curiosidades de nuestro entorno y de nuestra historia a pesar de que tenemos la galería con mayor caudal de agua pues no tenemos la disponibilidad de agua que sí que tienen otros municipios son cosas de los negocios del agua pero eso lo estamos sufriendo como municipio y bueno se ha ido negociando con suministradores de agua y también haciendo una vigilancia más intensa en nuestras redes también de la misma forma y exigiéndole un mejor mantenimiento a otras administraciones que también nos tutelan como el Consejo Insular de Aguas como la sustención de contadores y otros elementos que utilizan para abastecer nuestros depósitos de agua potable pues nos está permitiendo gracias a Dios dormir tranquilos llevamos un año pues durmiendo tranquilos en lo que es el servicio de agua porque es verdad que el agua cuando es una gestión directa pues hay que vivirla es muy intensa a mí me apasiona me gusta el mundo del agua pero hay que reconocer que desgasta porque insisto no hay cosa que duela más como gestor como vecino el saber que un vecino llega a su casa por ejemplo de venir del sur de trabajar todo el día llega a su casa abra la llave y no se pueda duchar o no pueda poner una lavadora eso es muy desagradable me quita el sueño y hace que bueno que la gestión sea tan personalizada de un servicio tan esencial como y tan necesario como es el agua el agua como el aire de las vivianas pero bueno la verdad que tranquilo porque efectivamente estamos en un momento de gestión más tranquilo siguen habiendo muchos problemas siguen habiendo fugas siguen habiendo averías pero en cierto modo creo que la huancha ya está gozando de cierta tranquilidad y espero en los próximos meses seguir con esa línea todo depende también de que tengas una rotura grande que pueda aparecer en cualquier momento pero bueno lo importante es seguir con el control con la vigilancia y también pendiente de todas las administraciones para que el agua no falte a cada uno de nuestros municipios vecinos tengan en cuenta que somos el único municipio que tratamos 100% de nuestra agua toda el agua pasa por la planta y es la que metemos los depósitos y cumplimos al 100% todos los parámetros incluido el fluoruro en condiciones normales sin roturas en nuestra red y sin problemas en los depósitos no hay restricciones en ninguna parte del municipio a pesar de que el agua de origen no está ni para riesgo a pesar de todo eso eso significa un esfuerzo enorme por parte de los vecinos y por parte de la administración porque el coste de tratamiento un coste energético y un coste de producción que lo realiza una empresa tras el Consejo Insular de Agua es elevado y a pesar eso significa también que de esa agua que compramos y que disponemos más del 20% es una agua que es inservible que hay que botarla al mar y que no la podemos aprovechar con lo cual es un bien muy preciado y siempre cada vez que tengo la oportunidad pues les pido a los vecinos en que hagan hagamos también me incluyo yo porque también hago uso del servicio municipal un uso racional y responsable de un recurso tan limitado y en nuestro caso que cuesta mucho tenerlo en esas condiciones óptimas de calidad y que al final pues en algunos casos pues hace un uso bastante irresponsable Antonio pues muchísimas gracias por haber venido ¿cómo afrontas ahora las elecciones? pues mira la verdad que estamos en unas elecciones quizás atípicas yo no sé si es porque nos ha cuadrado en esta legislatura también atípica la pandemia ¿no? que ha sido bastante dramática ¿no? donde nos ha cambiado y trastocado todos los planes desde el punto de vista político ¿no? y yo la afronto con muchas ganas con bastante ilusión y además con ganas de continuar entre otras cosas porque quizás pues por haber vivido esta pandemia y truncarte la legislatura no han podido culminar todos los proyectos que insisto han salido adelante en esta legislatura ¿no? como la obra del auditorio como la plaza de las cucharas como también la urbanización exterior de la piscina y la puesta a disposición de la piscina y un complejo deportivo con un esquepa de hormigón armado y un calistenia es decir tenemos un montón de proyectos que están ya finalizados otros que están realizándose otros que se van a realizar y que obviamente para mí se presenta como una nueva oportunidad la cual pues me gustaría continuar y para culminar esos proyectos que iniciamos allá por el 2015 cuando entramos a gobernar siempre es pasar una prueba o un examen pero yo imagino que cuando uno gana por mayoría absoluta luego va un poquito más tranquilo si ha hecho bien los deberes o no no hay una responsabilidad enorme el hecho de que te den la mayoría es porque han depositado mayoritariamente la gente la confianza en ti y no podemos fallarle y corres el riesgo de que la gente te retire el apoyo por lo tanto digamos que es es bastante digamos a mí personalmente me da mucha responsabilidad el hecho de tener la mayoría absoluta y me hace que me lo tome todavía si cabe con mucha más intensidad y sobre todo me hace entregarme más en cuerpo y alma para cumplir los objetivos y además porque como bien te dije anteriormente el pueblo de la huancha es muy exigente cambia de mayorías absolutas de una legislatura a otra así ha pasado por lo tanto no hay momento para relajarse no hay momento para quedarse sentado en el sillón sino seguir aportando y contribuyendo a la mejora en nuestro municipio esa es mi función y así estoy haciendo muy bien antes muchísimas gracias por haber venido que vaya todo muy bien hablamos en otra ocasión muchas gracias un placer que tengas buen viaje de vuelta que ahora está todo precioso bueno dice que año de nieve es año de bienes entonces que año parece que vamos a tener mucho miedo y de agua también y de agüita gracias bueno les recuerdo a todos que nos pueden se los vengo diciendo durante todo el programa y voy a seguir diciéndolo nos pueden sintonizar en el canal 47 de la TDT vale que hemos ampliado nuestra señal que nos convertimos en la nueva televisión de Tenerife con cobertura completa en toda la isla en el canal 47 de la TDT tienen que sintonizarlo con el mando las teles más modernas eso lo hacen solo porque van como un tiro pero las teles un poquito más antiguas hay que coger el mando y darle a resintonizar y ahí nos ven en el 47 y en el que nos están viendo ahora también durante un tiempito y luego en el 47 muchísimas gracias por estar ahí y ¡Gracias! ¡Gracias!